Buenas noches a todos. Estamos en diciembre 2020, culminando un año bastante atípico y hoy es miércoles 16. De acuerdo a nuestro calendario académico, estamos terminando las actividades el sábado 19. Y por supuesto siempre para nosotros es muy placentero tener un testimonio de la experiencia, de lo que significa cursar el seminario de dirección general y por otro lado también realizar la práctica profesional supervisada correspondiente a uno de los espacios que tiene la carrera, en este caso el que le corresponde al seminario de dirección general. Tan atípico es que normalmente el último día se desarrolla la actividad, una actividad muy muy emblemática, que tiene que ver con dejar un legado, que tiene que ver con también vivir algo muy especial, que lo hacemos en nuestro anfiteatro. Pero bueno, todos sabemos que este año eso no es posible, pero sí fue posible cumplir estrictamente nuestro calendario académico y si bien todavía queda una actividad muy importante de dirección general que tiene que ver con la presentación de Convirtiéndome en SEO por cada uno de los participantes de esta magnífica experiencia, por razones de programación y dado que el sábado es una actividad muy intensa y también tenemos una gran cantidad de participantes de la misma, hoy estamos adelantando esa experiencia. Queda tal vez una de las experiencias más emotivas de la carrera, si se desarrolla en forma presencial no hay duda que toda la experiencia es diferente, no voy a comparar entonces una cosa con la otra, vamos a quedarnos con esta experiencia que fue en forma virtual. Y el sábado seguramente, aunque no estamos juntos físicamente, sí estaremos juntos virtualmente y también será una magnífica experiencia poder ver las presentaciones. Y por último, por supuesto, como tenemos previsto en nuestra rigurosa agenda y también creo que esto es un muy lindo ejemplo poder decir que que entre todos cumplimos esa agenda y vamos a culminar como corresponde el día pautado por la facultad. Tal vez un poco después de la hora oficial de clase, por razones obviamente de programación y que tiene que ver con poder cerrar muy prudentemente algo tan serio como es las calificaciones. Así que bueno, vamos a vivir en muy breve espacio, 12-15 segundos cada uno, cómo fue esta experiencia de haber participado en el Seminario de Dirección General en Económicas Lomas, con sus respectivas PPS que también le agrega mucho valor a la experiencia. Así que bueno, estoy muy ansioso de escucharlos. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Sandra Arraca y la experiencia fue única, no hay descripción, fue aprender haciendo y fue un cuatrimestre intenso donde la virtualidad fue una herramienta que nos permitió acercarnos y no perder por suerte la materia y nada, es algo increíble que no se puede explicar con palabras. Aprendimos haciendo. Muchas gracias. Buenas, soy Alana de Visionari y para mí esta materia me hizo pasar por varios estados, desde positivos hasta los más negativos. Destaco como bueno el gran equipo que tuve y que estaba lleno de buenas personas que nos apoyaban, también nuestro coach que siempre nos alentó porque ya teníamos los conocimientos, pero lo que nos hacía falta era ponerlos a prueba. Buenas tardes, soy Elena Gervino y nada, fue una experiencia muy linda, muy intensa, pero que nos permitió con el equipo y todo entender así las dificultades y desafíos que enfrentaba la alta dirección. Buenas noches, el Seminario de Dirección General fue una experiencia distinta, de mucha exigencia, pero muy gratificante, me ha permitido adquirir una mirada holística, distintos enfoques y habilidades de un directivo y sobre todo destaco la importancia del trabajo en equipo como base fundamental para el logro de los objetivos. Bueno, buenas tardes a todos, soy Soledad Pajovic. Tuve muchos altibajos, pero fue un seminario muy exigente, en un cuatrimestre y en un año muy atípico para todos. Me llevo muchísimo aprendizaje, pero sobre, por sobre todas las cosas, saber que si tenés un gran equipo se pueden lograr grandes cosas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía, para mí el seminario fue una experiencia que me sumó herramientas para tomar decisiones fundamentadas, además que es esencial contar con un equipo de trabajo para lograr todos los objetivos, con éxito por supuesto, y sin dudas fue un cuatrimestre bastante arduo, pero me ayudó a crecer en lo personal y fortalecer todos mis conocimientos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, soy Ashlen Pizarro, puedo asegurar que estos trabajos fueron muy útiles para mí y para el resto de mi vida. Las PPS considero que fueron un valor agregado inmenso, todo lo que aprendí me inspiró muchísimo, también mis compañeros me inspiraron muchísimo, y me ayudó mucho para llevar todos estos conceptos a la vida. Considero que el trabajo en equipo y el equipo que me tocó y la contención que tuvimos fue sumamente importante para poder afrontar todos estos desafíos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Michelle Romero, y bueno, también fue una experiencia innovadora que potencia información académica, donde las claves del éxito considero que son el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo, donde también debo destacar el apoyo tanto de nuestro equipo como también de nuestro coach. Muchas gracias. Buenas noches, soy Zona Julieta, y me pareció una oportunidad no solo de adquirir y potenciar habilidades directivas, sino también de trabajar en equipo, poder entender el mundo en la alta dirección, y ampliar nuestros paradigmas, mostrándonos una gran variedad de caminos que podemos transitar en nuestro futuro profesional. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nazarena Saja, y el seminario de dirección me inspiró a siempre ir por más y dar todo mi potencial. La importancia del trabajo en equipo creo que fue fundamental para el logro de todos los objetivos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, dirección para mí fue un conjunto magnífico entre teoría y práctica, y sobre todo llevarlo con un gran equipo. Esa integración nos permitió ser, bueno, en este cuadrimestre, unos verdaderos dedos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lando Orteaga. Para mí el seminario fue muy integrador y está en una posición estratégica de la carrera donde es muy bueno. Creo que nos enseñó a organizarnos, a pensar y a resolver cuestiones que se presentan de manera tanto grupal como individual. Y muchas gracias en especial a todo el equipo que formó parte, y al coach también, a Carlos, que siempre estuvo con nosotros. Buenas tardes, soy Leonardo Oreco, y también lo mismo. Fue una experiencia enriquecedora en la que se aprendió un montón. Nos pusimos en los pies de un CEO y pudimos llevar la teoría y la práctica de la mano para desarrollar la materia. Del mismo modo, agradezco a mi equipo por el esfuerzo y por todo lo que pusieron durante estos cuatro meses intensos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Ricchetti, y haber cursado el seminario de dirección general fue una experiencia distinta a lo que venía viviendo en otras materias. Considero que fue un cuatrimestre muy enriquecedor y lleno de aprendizajes, en el cual integramos todos los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Berstein. Yo considero que fue un seminario del cual me llevo muchos conocimientos adquiridos, para poder tener también lo que es un pensamiento más estratégico a la hora de tomar decisiones directivas. y también lo que destaco es el gran equipo de trabajo que formamos. Bueno, fue una experiencia desafiante, llena de retos y aprendizajes. Gracias a un gran esfuerzo y sobre todo un gran trabajo en equipo, logramos adquirir muchos conocimientos, herramientas y acercarnos más hacia nuestros objetivos. Así que muchas gracias a todo Coliseo, a nuestro coach y a toda la cátedra. Bueno, yo pienso que el seminario es un antes y un después en la carrera, y me animo a ser tanto individual como grupalmente, que si bien los conocimientos tanto en teoría como en práctica son muchos, lo que uno se lleva después del seminario es mucho más que esto. Así que también agradezco al equipo y al coach, y a todos que nos han escuchado cada vez. Así que muy agradecido con esto. Buenas noches. El seminario de dirección fue una experiencia única, de pleno aprendizaje y de gran utilidad, de trabajo en equipo y de motivación para razonar como lo hace un verdadero director. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gonzalo Turconi. El seminario de dirección general fue un gran desafío para mí, donde destaco principalmente el esfuerzo que hizo el equipo y encontrarme con grandes personas principalmente. El desempeño que tuvo cada uno de los docentes y en especial nuestro coach Carlos para lograr lo mejor de nosotros y así agregar valor a nuestro crecimiento profesional y académico. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El seminario fue una experiencia gratificante, de trabajo muy intenso, tanto por parte de los alumnos como de la cátedra, las que nos llevamos un gran conocimiento y una gran experiencia a vivir, de las cuales no nos van a quedar los mejores recuerdos, donde quiero destacar la voluntad tanto del team directivo como del coach y de la cátedra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia. El seminario fue una experiencia intensa, de trabajo arduo, esfuerzo, de mucha emoción. Conocer un equipo en la virtualidad fue todo un desafío. Me llevo el aprendizaje y que nos hicieron pensar mucho y reflexionar. Gracias. Hola, buenas noches para todos. En mi caso, haber transitado la experiencia de cursar este seminario fue un excelente entrenamiento, porque fue preparatoria en cuanto a la exigencia, la responsabilidad y al trabajo en equipo fundamentalmente para la vida laboral próxima. Muchas gracias. Bueno, este seminario me permitió incorporar herramientas nuevas para mi desarrollo profesional, nutrirme de las experiencias y conocimientos de no solo mis profesores, sino también de mis propios compañeros, que me permitieron en los debates conocer una gran diversidad de opiniones y de visiones diferentes, y desarrollar un pensamiento estratégico, sistémico y reflexivo. Hola a todos. Para mí, la experiencia del seminario se resume en confianza en uno mismo, perseverancia y no perder el foco en el objetivo, y trabajo en equipo constante. Bueno, cursar el seminario fue sin duda poner a prueba, creo, las capacidades de todos, donde muchas veces trabajamos contra reloj, pero a la vez, a la distancia también es gratificante ver todo el trabajo realizado. Sin duda considero que es un laboratorio de ensayo donde experimentamos ser un directivo. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, la dirección fue realmente una experiencia directiva, que permitió adquirir nuevos conocimientos, integrarlos con los vistos desde la carrera, formaron un gran equipo de trabajo, que fue clave, y me enseñó también a trabajar en constante de exigencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí el seminario fue una experiencia que no voy a olvidar nunca, nos presentó muchos desafíos que pensamos que por ahí eran imposibles de superar, pero cursándola aprendí que puedo ser mejor y por ahí dar más de mí mismo. Gracias. Buenas tardes. Cursar el seminario de dirección general fue una vivencia en el cual se aumenta el pensamiento crítico y tener una visión sistémica, donde se adquieren grandes herramientas y conocimientos y ponen preponderancia el trabajo en equipo, ya que sin ello es imposible llevar adelante. También me demostró el rol fundamental que cumple un coach, tanto en uno como en el equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. El seminario de dirección en Lomas es un desafío dinámico de trabajo. Sin dudas, las ventajas de esta cursada online son superadoras respecto a cualquier inconveniente que pudiera tener. Las experiencias fueron muy interesantes, muy motivadoras para integrar todo lo visto en las reuniones directivas a la realidad. Lomas supo aprovechar la tecnología al máximo. Buenas tardes. Mi nombre es Tomás Rossini y cursar el seminario de dirección fue una experiencia gratificante que demandó mucho esfuerzo y que con trabajo en equipo pudimos salir adelante. Gracias a todos. Buenas noches. Mi nombre es Ariel De Luca y cursar el seminario de dirección fue una experiencia única y un gran desafío, sobre todo en esta modalidad. Un desafío que a mí me permitió potenciar mis habilidades, reforzar los conceptos vistos en la carrera y de esta forma superarme a nivel personal en cada uno de los trabajos propuestos. Me llevo muchísimo conocimiento y preparación de cara al futuro. Evidentemente, todo este esfuerzo trajo sus frutos. Un agradecimiento especial a mi equipo y a los docentes. Buenas noches. En estos meses destaco sobre todo la importancia de trabajar en equipo, de desarrollar las habilidades que potencian el desarrollo personal y profesional y sobre todo la cercanía a la realidad de la alta dirección con cada trabajo que realizamos que nos permitió vivir experiencias sumamente valiosas. Gracias a todo mi equipo y a la catedra. Hola, buenas noches. Considero que en el seminario aprendimos una visión holística de las organizaciones y en lo personal fue una experiencia muy gratificante y un gran aporte de valor en mi carrera. Y gracias al equipo. Saludos. Buenas noches a todos. Bueno, el seminario de dirección fue una gran experiencia, de gran exigencia, donde el trabajo en equipo es la clave para llevar y sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, agradecimiento al equipo y a todos. Muchas gracias. Buenas noches. El seminario de dirección general fue una experiencia sin precedentes en la carrera que dejó una huella fuerte en todos sus participantes. Muchas gracias. Buenas noches. Siento que empecé el seminario acá y lo voy a terminar por acá más o menos. Así que gracias a todos, a los profes y también a los compañeros por ayudarnos a preparar este ambiente donde podemos aprender y desarrollarnos. Buenas tardes. Considero que el seminario es una experiencia muy intensa que requiere de esfuerzo y fundamentalmente trabajo en equipo. Sin embargo, a pesar de la intensidad, es una experiencia que agrega mucho valor y de manera personal quiero agradecer a todo mi equipo y a los integrantes de la cátedra. Buenas tardes. El seminario es una experiencia muy intensa que solo puede llevarse adelante con un sólido e incansable trabajo en equipo y las PPS agredaron un valor enorme a nuestra formación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La verdad que la experiencia del seminario fue enorme que nos permitió tener una real visión sistémica de lo que son las organizaciones y personalmente me aportó un gran crecimiento. Muchas gracias. Para mí este seminario significó un montón de cosas, entre ellas trabajo en equipo, llevar lo teórico al terreno de la práctica, intensidad, exigencia, lo fundamental de llevar una agenda. Significó también probarnos a nosotros mismos, no solo de manera individual, sino como funcionamos dentro de un grupo. Fue englobar prácticamente toda la carrera en una sola materia, aportando un aprendizaje totalmente integrador y superlativo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, para mí el seminario fue una experiencia que me permitió tener una mirada sistémica de la licenciatura y aplicar todos los conocimientos para fortalecerme como profesional y también rescato del equipo superlativo del cual forma parte. Muchas gracias. Para mí el seminario fue una real experiencia directiva de aprendizaje constante en donde teníamos que autosuperarnos día a día y pudimos conectar todos los conocimientos de todas las materias en una sola. Buenas noches a todos. Para mí haber cursado este seminario fue una experiencia realmente única que me permitió desafiarme y superarme a mí misma. Y bueno, es por eso que agradezco a mi equipo sobre todo y bueno, a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, considero que el seminario fue una gran experiencia que nos permitió poner en práctica la teoría y acercarnos a una realidad profesional. Sin dudas, el trabajo en equipo fue fundamental para que logremos los objetivos. Gracias. Buenas noches. Para mí el seminario es una experiencia única, enriquecedora, integral y sobre todo fue fundamental el trabajo en equipo para poder afrontar todos los desafíos propuestos. Muchas gracias. Bueno, en mi caso la experiencia directiva fue sin dudas un gran desafío que me motivó a buscar lo mejor de mí y que sin dudas está a la altura de la enorme casa de estudio a la cual pertenecemos. Un especial agradecimiento a mi equipo y a la cátedra docente. Gracias. Buenas noches. El curso de este seminario fue una experiencia para mí de aprendizaje 360 grados que nunca había vivido y me permitió tener una visión completamente nueva de la carrera pudiendo cumplir esta etapa de mi formación de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, yo lo resumo en aprendizaje, sí, crecimiento exponencial de los 13 que somos en el equipo. Y esto de ver al seminario como algo que es transformador, sí, en cuanto a lo que vemos, la forma en cómo vemos las cosas y cómo nos desenvolvemos. Y bueno, siempre le digo un chiste, pero es algo que pienso que salimos preparados para la idea. Así que bueno, muchas gracias. El seminario fue una experiencia distinta, más allá de la virtualidad, con muchos aprendizajes y desafíos y un gran trabajo en equipo junto a CIO Network y nuestra coach y es el eslabón final y más importante de nuestra carrera. Creo que más allá de las exigencias, tenemos que estar orgullosos de haber podido cursar una materia con este nivel y que sea democrático para todos. Y bueno, agradecerles al coach, a nuestro coach y a mi equipo por ayudarme a transitar este camino. Buenas noches a todos. Mi nombre es Facundo Enríquez. Haber cursado dirección general realmente fue desde la línea pura, donde me ha llevado por todos los estados. Realmente supe organizarme y me enseñó también a administrar los tiempos para cumplir con mis objetivos. Quiero agradecer a todo mi equipo y a toda la cátedra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana Fernández. Para mí la experiencia fue muy gratificante, poder aprender de cada desafío que presentó la cátedra. Sin duda me llevo más que teoría, llevaba aplicada a la práctica. Aprendí de mí, de mis compañeros y bueno, me aportó mucho valor a la carrera profesional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Lai y el seminario para mí fue claramente disruptivo en mi carrera. Superó mis expectativas. Básicamente porque me enseñó a ver las cosas de una forma totalmente distinta. Pero básicamente porque aprendimos muchísimo. Muchísimo de los coaches. Gracias Maxi, gracias Fer. Y los profesores y de la cátedra en general. Pero principalmente el mayor de los aprendizajes creo que fue lo clave que es trabajar en un gran equipo. Así que me parece clave para lograr cualquier cosa que nos propongamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gonzalo Mancilla y para mí el seminario es una gran experiencia de mucho trabajo. Donde sin lugar a duda sobresale el trabajo en equipo para poder cumplir con los objetivos de todos. Muchas gracias. Buenas noches. La experiencia me permitió poner a prueba mis capacidades y actitudes. Agradezco a mi equipo que me ayudó a lograr el objetivo. A los coach, a la cátedra y Maxi y Fer, muchas gracias de corazón. Buenas noches. Para mí el seminario de dirección calma mucho a mi canal. Desarrollando una mirada crítica y también muchas habilidades que nos van a servir para nuestra vida personal. Para mí es un antes y un después en la carrera y una experiencia muy superadora. Bueno, para mí la verdad fue una experiencia totalmente distinta que nos puso a prueba en cuanto a desarrollar una nueva mirada con las herramientas que ya veníamos adquiriendo. Adaptar al máximo el trabajo en equipo, pero también en fortalecerlo. Y creo que puso a prueba también nuestro carácter profesional. Destaco mucho el trabajo que se realizó en el equipo, así que muchas gracias. Bueno, la dirección fue una experiencia única e intensa donde adquirimos muchos conocimientos fundamentales para nuestra vida profesional. Nos desarrolló un pensamiento sistémico y nos cambió la visión. Y por otra parte destacar las prácticas profesionales que fueron un gran aporte, un gran valor agregado. Y nada hubiese sido posible sin el gran equipo que tengo. Muchas gracias. Bueno, el seminario fue un gran desafío con mucha exigencia, pero la verdad es que me aportó un gran crecimiento personal y me enseñó a sobrellevar obstáculos. Y que es fundamental el trabajo en equipo, que por eso se los agradezco mucho a mis compañeros. Bueno, este seminario me permitió desafiarme constantemente, crecer como persona y también como profesional. Fue muy exigente y estresante, pero bueno, me permitió acercarme al lugar de SEO, entendiendo que todas las metas son alcanzables. Requieren tiempo, esfuerzo y mucha dedicación. Y una mención especial a mi equipo SEO Hunters por los valores que compartimos. Buenas noches, mi nombre es Cristian Daloia y lo que me dejó el seminario de edición general fue mucho aprendizaje, conocimientos y habilidades. También a proyectarme a futuro, tanto en mi vida personal como profesional. Y también destaco el excelente equipo que formamos. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, el seminario me dejó un refuerzo de todas las herramientas que vi durante toda la carrera. Creo que a veces también el mercado laboral es muy ingrato y esto nos ayuda a que salgamos fortalecidos como equipo, como grupo y como compañeros. Y creo que es la principal herramienta que nos deja este seminario. Durante las dificultades, saber llevar todo en equipo y apoyarnos en lo demás para poder sobrellevar las problemáticas que se presentan en el día a día. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Sabrina. El seminario de dirección general lo tomo como un eslabón más de la carrera. Me llevo muchas herramientas técnicas que me sirven para lo personal y profesional. De las PPS creo que me llevo un plus. Quiero destacar el gran trabajo en equipo que hicimos. Y también creo que en la materia hay cosas para mejorar que espero que a futuro sean mejoradas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el seminario fue una experiencia única, inolvidable. Sin duda fue una materia muy intensa en la cual me sirvió para reforzar mucho las herramientas que ya veníamos con el desarrollo de nuestra carrera. Y una experiencia que sin duda voy a poderla aplicar en el ámbito laboral. Y a modo de agradecimiento también sin duda al equipo, que la verdad que tenemos un equipo bárbaro. Y que sin dudas cuando uno estuvo ahí medio tecleando estaba el otro para apoyarlo y viceversa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yolanda. El seminario fue una experiencia de mucha exigencia, pero también llena de aprendizajes y conocimientos. El trabajo en equipo, el cual me permitió un crecimiento personal y profesional. Así que, bueno, muchas gracias a la cátedra y principalmente a mi equipo SEO Hunters. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Noelia de Biopanceo. Bueno, qué difícil explicar la experiencia, ¿no? Creo que fue increíble y, bueno, que aún así con la situación que vivimos este año pudimos ampliar nuestros conocimientos. Estoy segura y me he sentido así. Para mí fue una cursada llena de emociones, donde creo que todo fue posible y que no existieron barreras. Y, bueno, donde aquí pudimos y tuvimos la oportunidad de poder compartir. Agradezco a mi equipo, a mis compañeros, a la cátedra y, bueno, a mi coach y a Maxi. Muchísimas gracias. Buenas noches. Soy Sebastián Cornacchia. Para mí esta cursada representó una oportunidad en mi vida para encontrar respuestas que vengo buscando desde que le di comienzo a mi carrera. A través del ejercicio fundamental de formularme las preguntas correctas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ferreira. Y, bueno, vivir esta experiencia me pareció un gran desafío, pero, bueno, el aprendizaje que nos deja es inmenso. Uno toma real dimensión de la importancia que tiene el trabajo en equipo, la contención, el acompañamiento del mismo, junto con el de coach, durante todo el proceso. Así que desde ya agradezco haber sido parte. Gracias. Hola, mi nombre es Laura Jiménez. Para mí el seminario de dirección, junto con las PPS, me dejó una experiencia de aprendizaje constante, llevado con gran intensidad, pero con un gran trabajo de equipo, donde pude adquirir nuevas habilidades que sé con firmeza, que me ayudarán profesionalmente y personalmente. Agradezco a los profesores que hacen esto posible y al team directivo que acompaña esta cursada. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica López de Big Vanseo. La experiencia del seminario de dirección general fue desafiante a nivel personal y grupal, y a la vez muy gratificante al ver todos los resultados que fuimos obteniendo. Particularmente quisiera agradecer a mi equipo por haber caminado juntos hasta llegar a esta gran meta y al equipo docente. Buenas noches. Mi nombre es Germán Parada. Para mí fue una experiencia muy exigente, compleja, pero también muy gratificante. Ya que me aportó muchos conocimientos, brindándome una mirada sistemática sobre las organizaciones, en especial sobre la que me desempeño. Y también con el trabajo en equipo y de compromiso, todo es posible. Así que muchas gracias a todas. Buenas noches, mi nombre es Patricia Paz y la experiencia que me dejó el seminario, creo que fue un antes y un después en la formación, va a ser un antes y un después en la formación de cada uno. Fue muy gratificante y lo esencial es el trabajo en equipo y agradecerle a Max y a Fer por acompañarnos estos meses. Muchas gracias. Buenas noches, soy Rocío Quiñones. Esta experiencia fue una experiencia llena de desafíos, llena de emociones, semana a semana, trabajo a trabajo. Y creo que lo más importante es cómo uno revalora el trabajo en equipo y el acompañamiento. Así que quiero yo también agradecer en especial a nuestros coaches. Muchas gracias. Buenas noches, soy Ferrer. Aprovecho esta oportunidad a todos los que me ayudaron en este proceso. Hay muchos en la sala. Y termino diciéndoles que terminó el entrenamiento y ahora sí estamos equipados de conocimientos y habilidades para enfrentar los desafíos que nos presenta nuestra futura vida profesional. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Adriana Soba y esta experiencia fue un verdadero Big Bang para nosotros. Es una de las pocas materias que trabaja fuerte sobre el desarrollo de habilidades interpersonales, de equipo, individuales, como la capacidad organizativa, la resiliencia, la tenacidad, el enfoque. Me llevo lo mejor de la materia. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo con el enfoque que le damos en Lomas, porque es una carrera que no es técnica, es una carrera directiva. La dirección necesita de mucho sacrificio, de mucha vocación, de mucho servicio, de mucha resiliencia, de mucha valentía. Por eso probablemente la gente no la entienda. Decisivamente es una elite. Por eso quienes dirigen las organizaciones constituyen una elite. Una elite del conocimiento y una elite de la ejecución, una elite de poner en acción las estrategias, una elite de la visión. Por eso, bueno, puede haber personas que esto no les guste, entonces tal vez no sea la carrera para ellos. Es como, por ejemplo, yo trabajé muchísimo tiempo, casi cuatro décadas con médicos, la medicina no es para mí. Yo veo sangre y me escapo. La valentía que tengo para dirigir una organización no la tengo para operar, por ejemplo, si tuviera que ser un cirujano. Entonces yo no tengo problema en decir la medicina no es para mí. Bueno, la administración tal vez no es para muchos. Es una elite, es una elite. Y estamos en una sociedad donde se necesita mucho de este tipo de personalidades, de personalidades directivas. Después, en particular, dirección general como materia, sin lugar a dudas, es una experiencia presencial 100%. Nosotros ya habíamos virtualizado todo, o sea, ya estaba todo. Nosotros no es que digitalizamos ahora, ya estaba digitalizado todo. Entonces, si hay algo que no se puede digitalizar, ¿cómo haces para digitalizarlo? Así que, bueno, desde ese punto de vista creo que no logramos la experiencia dirección general en Lomas. Estamos a un 40, 50% de lo que yo creo que es la experiencia. Eso me da un poco de tristeza porque me hubiera gustado que ustedes pudieran haber vivido lo que es la experiencia de dirección general en Lomas. No me gusta engañarlos, no vivieron la experiencia de dirección general en Lomas. Vivieron tal vez una buena experiencia, pero la experiencia de dirección general en Lomas es un ámbito superador al que ustedes vieron. Pero bueno, ustedes pudieron afrontarlo, dadas las condiciones, me parece que en forma adecuada. Sumado a que también los cursos directivos, sí o sí, por ahí, el alto nivel directivo no es compatible con cantidad. Entonces, los cursos directivos tienen una razón de ser en cuanto a cantidad de participantes. Y cuando hay más de 30 es sumamente complejo. Bueno, nosotros hemos tratado de que esto, digamos, trate de reducirse a la mínima expresión porque obviamente no hay posibilidades a veces de brindar la comodidad, que en este caso no fue delicia, ¿no? Gracias a Dios la tecnología nos brinda posibilidades y la hemos, como bien dijeron ustedes, aprovechado al máximo dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque también sabemos que hay imponderables como a veces, gracias a Dios no hemos tenido muchos nosotros, pero bueno, sabemos que a veces hay personas que han sufrido cortes de luz o algunas dificultades de conexión. De todos modos, la experiencia creo que es interesante, me quedo con las palabras de ustedes. Creo, sin lugar a dudas, que van a poder conectar los puntos para tomar palabras de Steve Jobs en 20 años. No van a poder, antes de 20 años, por ahí dentro de 10 años empiezan a tratar de relacionarla, pero esta materia tiene que ver dentro, porque está pensada para 20 años, no está pensada para hoy. Está pensada para cuando uno tiene 20 años de ejercicio profesional. Entonces, claro, es muy difícil, si vos a los 10 años dices lo que vas a hacer a los 30, se complica, no te lo imaginás. A los 20, lo que vas a hacer a los 40, esta es una carrera que probablemente, si bien no tiene que ver con la edad, pero probablemente uno transita este estadio de la dirección de las organizaciones de 40 años para arriba, como joven. Indudablemente que también puede haber personas que desarrollen un perfil emprendedor y eso también es muy interesante, muy, muy interesante, creo que para aquellos que quieran de emprendedor transformarse en empresarios, tal vez van a vivir la experiencia de la dirección general, obviamente con anticipación, si lograron crear su organización antes. Pero bueno, sin lugar a dudas, yo sufrí mucho porque no tuve esta materia, y por eso hice lo imposible para que esté en nuestro plan, ¿no? Y después que estuvo en nuestro plan, hice también lo imposible para que pudiera tener la jerarquía, el nivel, la currícula, que creo que se corresponde a una universidad como la nuestra, dentro de las limitaciones que puede tener un plan de estudios, ¿no? ¿A qué me refiero? A que obviamente hay una cantidad de horas finitas y uno no puede salirse de ese esquema. Sin lugar a dudas, poder manejarnos con el doble de tiempo nos permitiría, tal vez, profundizar en muchos más temas, ¿no? Pero bueno, no se trata de pensar lo que no hicimos, sino de pensar todo lo que se hizo, y creo que dentro del contexto, siempre yo digo que las decisiones las tenemos que juzgar en el contexto en el cual se toman. Así que bueno, hemos tenido un contexto de extrema complejidad, como dije, para valientes, y fundamentalmente lo hemos aprovechado, hemos tenido, creo que fueron 30 reuniones, si bien para mí, para que tengan una idea, el trabajo más importante de toda la carrera es el que van a hacer el sábado, sin lugar a dudas. Todo se resume en la capacidad que tengo para en tres minutos poder presentar lo que soy como profesional. Es un trabajo de una enorme síntesis, que habla muchísimo de uno, sí o sí ese trabajo es presencial, no lo hacemos presencial, pero presencialmente es mortal, ¿no? Porque significa muchas cosas. Y esa es la síntesis con la cual me quiero quedar, ¿no? Todavía no terminamos, queda una experiencia que para mí es extraordinaria, y espero que también la disfruten. Así que bueno, muchas gracias a todos, vamos a concluir este video de experiencia de dirección general en Lomas, que sin lugar a dudas, en mi opinión, es una experiencia en formación directiva, acordando que no se puede formar directivos en las aulas, los directivos se hacen dirigiendo, y esta es la mayor dificultad, por eso no hay, el otro día hablaba con personas de mucha experiencia, mucha experiencia, son cuatro o cinco décadas de experiencia, y bueno, en las universidades no hay licenciados en administración y profesionales de la dirección general, ¿no? Y para mí, bueno, esto es una clave que haya, y modestamente desde Lomas trato de transmitir eso, ¿no? Lo que significa la dirección general. Si no la viviste es muy difícil que te la imagines, sobre todo si no tenés un tránsito en las organizaciones. Así que bueno, aquellos que les guste la carrera, espero que la puedan vivir, yo tuve la suerte de vivirla desde muy chico, y la verdad que para mí es algo fascinante, y creo que cuando me escucharon hablar, los que me escucharon, tanto en las distintas conferencias en el Consejo Profesional de Provincia, en el Consejo Profesional de Capital, para todo el país, representando a la universidad y a la facultad con la carrera, o en el homenaje que quise hacerle a la licenciatura de administración en su día, creo que queda reflejado lo que para mí significa la licenciatura de administración, que es una carrera con mucho más futuro que presente y que pasado. Es una de las carreras del futuro, pero bueno, obviamente hay que darle el enfoque adecuado, y ese enfoque es precisamente un enfoque muy humanístico, muy humanístico, sí con un gran dominio de muchas especializaciones. Ya no es una sola, sino muchas. Bueno, muchas gracias, y me alegro que hayan disfrutado la experiencia, pero sin lugar a dudas, cuando conecten los puntos, van a adquirir la real dimensión de lo que esto significa. Así que bueno, éxitos para todos. Gracias. 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 Gracias.